¿Sabías que podemos cultivar nuestros propios alimentos desde nuestra casa? El día de hoy vamos a conocer cuáles alimentos podemos cultivar y cómo hacerlo. Muchas veces cuando pensamos en producir nuestros propios alimentos, nos imaginamos que necesitamos extensiones de terreno muy grandes, camas de cultivo y muchos insumos que nos ayudan para la labranza. Pero en realidad el cultivo de alimentos en casa es algo que se puede hacer en un espacio muy pequeño. Hay mucha información respecto a cómo hacer huertos en un metro cuadrado, huertos en macetas, en huacales, etc. Para cultivar plantas en casa lo necesario es contar obviamente con un sustrato, un buen sustrato que pueda brindarle a las plantas las condiciones de humedad, elementos minerales y soporte a su zona de raíces para que éstas se puedan desarrollar de forma apropiada. Necesitamos un contenedor que como les decía puede ser desde una maceta, puede ser una cama de cultivo como las que podemos ver en la parte de atrás de nosotros. Y respecto a las plantas que podemos cultivar existe una gran variedad de plantas, como por ejemplo si visitamos algún mercado local, seguramente podríamos encontrar algunas semillas de hortalizas como rábanos, lechugas, coles, apio, entre otras. Nosotros en los últimos años desde el Jardín Botánico hemos fomentado el cultivo de especies nativas o quelites como algunos amarantos, algunos cilantro que crecen en nuestra región, por ejemplo el shonequi que es una planta muy popular en el municipio de Jico, son plantas que además de ser locales están muy bien adaptadas a las condiciones climatológicas de la zona de Jalapa, Cuatepec, Jico y por lo tanto no va a ser tan difícil cultivarlas como si quisiéramos cultivar plantas, por ejemplo, como las calabazas, como los jitomates que requieren de mayor espacio y mayor demanda de agua, por ejemplo. Entonces, ¿te animarías a cultivar tus propios alimentos? Amigos, con imágenes de Esteban Pérez, Samantha Martínez. Amigos, con esto se pueden animar a cultivar sus propios alimentos, como ya escucharon, no es necesario tener terrenos para hacerlo, sin casita lo pueden hacer. Recuerden que tendría que investigar qué alimentos o qué clase pueden cultivar en la región, ya no debería de perfecciones climatológicas. Ok, perfecto. En lugar donde nos encontramos la humedad, entonces hay que investigar bien. ¡Gracias!